Les quiero dar la bienvenida al tutorial de enrutamiento de seguridad de LACNIC33. Ahora hay más de 85 participantes, así que bienvenidos a todos. El objetivo de este evento online es mantener el espíritu de los eventos presenciales. Los invitamos a participar de las distintas sesiones y tutoriales, a descargarse la app para poder hacer networking con otros asistentes y seguir el hashtag LACNIC33 en las redes sociales. Antes de continuar, quisiera avisarles que comenzamos a grabar la sesión. De esta forma, cualquier persona interesada podrá verla de nuevo en las próximas horas. En cuanto a la dinámica de la sesión, les comento que el micrófono no estará activo para los participantes. De querer realizar preguntas sobre el contenido de la presentación, por favor enviarlas por el panel de pregunta y respuesta. Si quieren hacer comentarios más bien generales o logísticos, les pedimos que por favor lo hagan por el chat. Les queremos informar que como herramienta de apoyo a la comprensión del tutorial, vamos a ofrecer transcripción simultánea de esta sesión en español. Para ello, tienen que acceder a la web del evento y buscar el menú de transcripción simultánea. Ahora, nos gustaría presentarles al staff de LACNIC, que de alguna forma va a estar dando soporte en esta sesión. Guillermo Sicileo y Mariela Rocha, que además de ser instructores, van a coordinar este tutorial, y al equipo de operadores que nos apoyará en distintos temas técnicos y audiovisuales. De tener inconvenientes con mi conexión, que Ebon Swift continuará con el rol de maestro de ceremonias. El resto de nuestro staff va a estar como siempre a disposición para ayudar en diferentes temas. Los pueden distinguir por el nombre de LACNIC Staff en el chat. Ahora sí, damos paso al tutorial de enrutamiento seguro. En este tutorial, se hará un repaso de las últimas herramientas y mejores prácticas relacionadas con la seguridad en el ruteo en Internet. En particular, se presentará el tema de root leaks y secuestro de rutas high-cut chats, así como otros problemas que afectan a BGP, analizando las opciones que los operadores tienen para solucionarlos. Entre otros temas, se verá introducción a los problemas actuales de ruteo en Internet y cómo dar seguridad a BGP. Mejores prácticas para los operadores de red y puntos de intercambio de tráfico en manos. BGP, cómo controlar los anuncios y recibismos. Filtramos por prefijo y por ASPAD. RPKI, IRR, Internet Routing Registry, entre otros. Contaremos con tres instructores en este tutorial. Erika Vega, Mariela Rocha y Guillermo Sicileo. Bienvenidos. Erika Vega se desempeña actualmente como gerente de cuentas Gama Ingenieros. Forma parte del directorio de la Comunidad de Operadores de Redes de América Latina y el Caribe, la ACNOC, y es la coordinadora del grupo de infraestructura del capítulo de Internet Society Colombia. Mariela Rocha es ingeniera de sistemas de información y actualmente es especialista de capacitación en la ACNIC. Ha dictado numerosas capacitaciones en temáticas relacionadas a la infraestructura de redes y las TICs, IPv6, BGP, gestión de redes, entre otras, para universidades, ISPs y más organismos públicos y privados. Guillermo Sicileo se desempeña actualmente como responsable del programa de seguridad y estabilidad de Internet de la ACNIC. Es miembro del board de la ACNIC y coordina el Task Force de Capacitación. Doy la palabra a Guillermo, que además de instructor, coordinará el tutorial. Adelante, Guillermo. Gracias, Maca. Bueno, mientras voy poniendo la presentación en pantalla, les voy a contar un poco de cómo va a ser el tutorial. La idea es que nosotros vamos a hacer unas presentaciones, cada uno más o menos, que tardan unos 20 minutos, y luego de cada presentación vamos a dar espacio a preguntas y a comentarios. En algún momento pensamos hacerlo más interactivo, pero para darle más continuidad a la presentación lo vamos a hacer de esta forma, con las preguntas. Las preguntas se van a responder al final, si bien las pueden ir haciendo durante la presentación. Recuerden hacer las preguntas por la sección de Q&A o preguntas y respuestas, como tengan en el Zoom, abajo. Recién vamos a responder al final de cada presentación, pero tengan en cuenta que si tienen dudas durante la presentación lo pueden ir preguntando. Bueno, la primera parte del tutorial tiene que ver con una parte un poco más teórica, quizás se van a aburrir un poco ahí, pero la idea es dar los fundamentos de lo que vamos a utilizar después. Y luego de eso, las presentaciones que siguen están basadas en un ejemplo bastante más práctico. La idea es hablar de estos mismos temas, pero con referencia a un ejemplo concreto. Vamos a mostrar un caso de un esquema que podría ser de un peering y otro de un esquema de tránsito IP, para que vean cómo se aplicarían estas técnicas en ese ejemplo. Bueno, para empezar, lo que quería mencionarles era, queríamos mostrar por qué estamos hablando de este tema, cuál es el problema que tenemos con la seguridad de los incidentes de roteo en la región. Acá en este gráfico es parte de un informe que realizó Augusto Maturín para la CNIC, acerca de los incidentes de seguridad en 2017, 2018 y 2019. Lo que muestra esto es un reporte de incidentes en la región y en el mundo. Las cifras que están acá, más que nada, están referidas a la región. En 2017 hubo 4.950 incidentes de roteo en el año. En 2018, 3.286. Y en 2019 estaba proyectado en el orden de 2.900 incidentes. Esta es una proyección porque no se analizó todo el año, el informe fue hecho antes, el fin de año. Si miran los gráficos, van a notar que la mayoría de los incidentes son lo que se llama autajes, que son como desconexiones, son sistemas autónomos que dejan de anunciar sus prefijos por alguna razón. Y después hay otros que son hijacks y leaks. En un ratito voy a explicar qué es un hijack y qué es un leak. Pero bueno, como dato, a nivel global, si bien en la región hay cerca de 5.000 incidentes, en 2017 hubo 15.000 a nivel global. Y en 2018, 12.000, en 2019, 12.000 también. Pero como ven, entre 2018 y 2017 ha habido menos incidentes, es decir, ha habido un progreso en eso. Espere, no tanto así, en 2019. Y bueno, un poco la idea de este tipo de capacitación y tutoriales es tratar de bajar esa cantidad de incidentes que afectan a la Internet global. Acá hay una tabla con los principales países de la región con incidentes, como no podría ser de otra manera, Brasil, por la cantidad de sistemas autónomos y direcciones IP que tiene, es de mayor tamaño en la región y por lo tanto también tiene más incidentes. Acá en estas columnas, la primera columna son los leaks, la primera y segunda, la primera habla de son organizaciones de Brasil responsables de leaks y otras víctimas de leaks. Y lo mismo con hijacks. Organizaciones responsables de hijacks y víctimas. Bueno, otros países que también aparecen en la tabla, Colombia, Chile, Argentina, Panamá. Bueno, como es lógico, aparecen los países que tienen más organizaciones en Internet. Esa tabla se las dejo para que la analicen. Lo que voy a explicar ahora es, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de incidentes. Entonces, el primero es hijack o secuestro de rutas. ¿Qué consiste el secuestro de rutas? Es la acción de anunciar prefijos que no estamos autorizados a anunciar por BGP. Esto puede ser tanto intencional o por errores en la operación. ¿Cuál es el problema? Que BGP no tiene mecanismos intrínsecos de autenticar quién puede anunciar un prefijo, o a quién le corresponde y a quién no. Entonces, bueno, eso hace que si hay errores en la operación o si hay mala intención, un sistema autónomo pueda propagar un prefijo que no le corresponde. Entonces, por ejemplo, supongan acá que que este equipo, el cliente este, quiere acceder a la dirección 2001-DB8-FF00-2.2.20. ¿Cómo iría normalmente? Bueno, está conectado el sistema al sistema autónomo 65501. De ahí hay una ruta que para la FF00-40 tiene que ir a través del sistema autónomo 65502 y 65510 y aquí llegaría a destino. Eso en un caso normal. Ahora, ¿qué pasa si de repente otro sistema autónomo empieza a propagar un rango de direcciones más específico que este que está dentro de esto? Y, por ejemplo, aquí está propagando un barra 48 en vez del 40 con lo cual esto es más específico y le va a ganar en cualquier comparación de rutas al otro. Entonces, cuando este empieza a propagarlo, si el sistema autónomo 65502 lo toma, no tiene filtros para eso, lo va a propagar y va a llegar al 65501. Es decir, que cuando este cliente quiera ir a la FF002.2.20 no va a usar esta ruta sino que va a usar las más específicas. Bueno, ahí entonces va a llegar el tráfico al sistema autónomo 65509 en vez de al que debería ir. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que se llama un hijack o un secuestro de rutas. ¿Qué es un leak? Un leak es una fuga de rutas, es decir, un anuncio que no debería dejarse pasar. Cuando nosotros tenemos ciertas relaciones, cuando nosotros configuramos BGP con otras organizaciones, generalmente tenemos algún tipo de relación que puede ser de ping en el sentido que somos pares o de tránsito en el sentido que una organización nos da, por ejemplo, acceso a internet, nos hace el tránsito en internet o, bueno, puede ser clientes que tenemos. Entonces, una cosa que no debemos hacer, por ejemplo, es que los prefijos que aprendemos de un proveedor no deben anunciarse a otro PIR o no deben anunciarse a otro proveedor. En general es así. Lo mismo, los prefijos aprendidos de un PIR, cuando tenemos PIRing entre dos organizaciones, solo se deben mantener dentro del sistema autónomo, es decir, cada sistema autónomo le anuncia al otro un conjunto de redes, pero no deberían propagarse ni a otros PIRs ni al proveedor. O sea, si yo aprendo de este sistema autónomo 65537, aprendo una ruta, no la tengo que enseñar más arriba, porque yo tengo una relación de PIRing, no tránsito. Solo a los clientes sí se los debería anunciar. Este, pero, bueno, este es el caso, entonces acá, si por ejemplo el sistema autónomo 65536 está anunciando la red 2001 DB8 2.10 barra 40 hacia internet, está anunciando la DB8 2.20 barra 40 hacia internet, y bueno, cada uno anuncia a su, esa digamos es la red de cada sistema autónomo y la anuncia al otro PIR. Eso está bien así, pero si no hay filtros configurados, este podría recibir por ejemplo la 2001 DB8 10 barra 40 y reanunciar la internet. Y eso es un leak, ¿no? Piensen que generan las implementaciones de BGP, esto no, si uno no pone filtros todo lo que recibe de otro sistema autónomo lo anuncia inmediatamente. Esto era así hasta hace un tiempo, ahora hay un RFC que ha cambiado eso, pero muchas implementaciones de BGP siguen teniendo esa política por default. Entonces, ¿cómo evitamos esto? ¿Qué técnicas hay para prevenir los incidentes de seguridad? Una de las formas que tenemos a ver, lo que necesitamos es chequear que la información que recibimos por BGP es correcta. BGP no tiene mecanismos intrínsecos que permitan verificar esto. Como dijimos, cualquiera que tiene que se conecta a internet puede anunciar una red que no es de él. Entonces, podría estar anunciando prefijos que no le corresponden. Entonces, necesitamos tener un mecanismo externo para chequear eso y existen dos formas que son las más usadas que son los internet routing registries o IRR y RPKI. Entonces, ¿qué es lo que nos provee esto? Los internet routing registries hay una gran cantidad de ellos, el más conocido es RADB que replica todos los demás registros. son bases de datos donde las organizaciones definen sus políticas de ruteo y los ISP o los operadores en general pueden usar esa información para generar filtros para BGP. Para eso muchas veces se usan herramientas como por ejemplo vamos a ver BGPQ4 BGPQ3 que permiten extraer información de los registros y generar automáticamente configuraciones filtros para BGP. Acá hay una lista de los routing registries ahora LACNIC tiene también desde este año está funcionando el internet routing registries de LACNIC. Este es un ejemplo de un registro por ejemplo lo que es importante de esto que vean es que lo que asocia esto es una ruta con un sistema autónomo de origen eso es lo principal que en este momento tienen que tener en cuenta y eso nos permite hacer una validación de origen es decir este ejemplo que dábamos antes donde uno de los sistemas autónomos empezaba a anunciar un prefijo que no era de él no se podría hacer porque si uno está chequeando esto bueno tendría configurado que la red 201 217 128 barra 18 solo puede ser originada por el sistema autónomo 6057 ¿Qué es RPKI? bueno RPKI define una infraestructura clave pública para ser aplicada al ruteo particular para BGP ¿Cuál es básicamente en qué consiste RPKI? bueno cuando la CNIC le asigna a los ISPs o a end users un recurso además de eso les va a dar un certificado digital que es un certificado del tipo de los certificados digitales que ustedes ya conocen X509 con extensiones para representar recursos numéricos IPv4 IPv6 y ASM y esto lo que da es una prueba verificable de la posesión de un recurso es decir solo quien tiene ese recurso va a poder va a tener el certificado y con ese certificado con las claves asociadas al certificado va a poder firmar objetos entonces la solución RPKI tiene dos partes una son los ROAS y otra es el mecanismo de validación enseguida vamos a explicar cómo se usa la validación pero lo primero es definir los ROAS los ROAS son equivalentes a los ROAS o ROAS de un IRR es decir asocian un prefijo o un conjunto de prefijos a sistemas autónomos lo que lo que permite definir los ROAS es definir el sistema autónomo de origen de nuestros prefijos y la gran diferencia con un IRR es que los ROAS permiten los ROAS pueden ser firmados con la clave privada del certificado y todo esto como bueno puede estar almacenado en un repositorio público digamos que lo importante de esto es que los objetos que asocian mientras que en un IRR normal cualquier organización puede crear un ROAT o un ROAT 6 no hay mecanismos muy fuertes de autorización sobre eso en el caso de RPKI solamente quien tiene los recursos quien tiene las direcciones sean IPv4 o IPv6 es el que puede crear los ROAS y firmarlos entonces de esa manera tenemos que bueno es bastante más estricto ¿qué es la validación de origen? la validación de origen simplemente consiste en obtener los datos del repositorio que normalmente están en los REALS en este caso hay un software que se corre aquí supongamos que esta es la red de un operador el SN100 este instala un software que son los validadores los calles validadores que ya trae los datos del repositorio RPKI donde están los ROAS y los certificados y otra información la valida criptográficamente y entonces con eso alimenta al router entre el router y ese servidor hablan un protocolo que se llama RTR donde el router obtiene la tabla de los ROAS y con eso la tabla de los ROAS ¿qué le dice? básicamente le dice cuál es el sistema autónomo autorizado a originar un prefijo entonces cuando recibe updates de BGP el router chequea contra esa tabla y puede definir si el update que recibe es válido o no es decir si corresponde con lo que está definido en el ROAS o no entonces una vez que los routers reciben toda la información de los calles van a tener una tabla con el prefijo la longitud una longitud máxima de desagregación y un sistema autónomo esto es básicamente un ROAS como les dije bueno esto está firmado criptográficamente está en un repositorio y demás pero con lo que se tienen que quedar en la cabeza es que tanto el IRR como el RPKI una de las principales cosas que definen es esto cuál es el prefijo longitud y el sistema autónomo de origen en el caso del RPKI permite especificar una longitud máxima de desagregación y en base a esto bueno podemos atribuir un estado de validez a los updates del IGP por ejemplo si lo que recibimos coincide con lo que dice ROAS o sea cuando yo recibo un prefijo por IGP por ejemplo 210 200 0 212 0 barra 23 supongan bueno estaría acá entre el 22 y el 24 o sea está dentro del mínimo y el máximo y si viene del sistema autónomo 65501 sería válido porque coincide si viene de otro sistema autónomo o la longitud bueno en este caso es 24 pero si la longitud es más larga la información del ROAS no coincide entonces es inválido en el caso del RPKI tenemos un tercer estado que es no encontrado porque todavía hay muchas organizaciones que no han creado los ROAS para sus prefijos por lo tanto hay muchos prefijos en un estado no encontrado bueno sólo vamos a referencia para que sepan hay dos modos de utilizar RPKI normalmente uno tiene una estructura jerárquica donde los certificados raíces están en los RIR y eso con eso el RIR le imita un certificado a cada organización pero a su vez esas organizaciones podrían hacer lo mismo con otras organizaciones y eso es lo que se llama modo delegado en el modo hosteado que es el que hoy más es utilizado en LACNIC todo el mantenimiento de las operaciones criptográficas el rollover de los certificados y demás es hecho en forma automática y se hace en LACNIC todo es publicado en el repositorio del registro y el usuario más que nada lo que debe hacer es crear y mantener los ROAS eso no es poca cosa los ROAS hay que mantenerlos actualizados y de acuerdo a las publicaciones que hacemos es decir si vamos a tener una nueva publicación BGP y vamos a cambiar el sistema autónomo de origen o la longitud de publicación tenemos que actualizar los ROAS en el modo delegado una organización puede tener su propia CA que depende del RIR y va a tener que manejar las claves privadas y la firma de objeto este modo delegado es útil para organizaciones que por ejemplo poseen espacio de direcciones de diferentes RIR o organizaciones que quieren hacer algún manejo especial por ahí organizaciones que tienen muchos recursos y los quieren manejar con un sistema de manejo IP y automatizarlo y en el caso de los registros nacionales de internet ¿Por qué menciono esto de modo hosteado y delegado? Bueno porque concretamente en la región NIC Brasil está trabajando en modo delegado con respecto a la NIC y con respecto a sus organizaciones entonces ellos usan que es un protocolo para comunicarse entre la CA de NIC Brasil y la CA de la NIC y con las organizaciones de Brasil que quieren implementar RPKI hay software disponible para esto está RPKI.net de Dragon Research Labs que estaba desde hace mucho y Krill es el método más moderno el software más nuevo que es el que está usando NIC Brasil Bueno voy terminando con esto ¿Qué como una forma de atacar estos incidentes de mitigar? Digamos acá ya expliqué dos técnicas que eran IRR y RPKI para los hijacking más que nada pero bueno ¿Cómo podemos hacer para ir mitigando estos incidentes? Bueno hay una serie de normas acordadas y vamos a usar para este tutorial basarnos un poco en MANERS MANERS es un conjunto de normas acordadas para la seguridad en el rotamiento MANERS fue propuesto por ISOC y otros operadores la idea es que los operadores tengan un conjunto de reglas que tienen que respetar para tener un mejor ruteo en internet hay un conjunto de acciones propuestas por MANERS que son para operadores hay también otros programas específicos para IXPS y para CDN no vamos a hablar de esto ahora y respecto a las acciones hay acciones de filtrado anti-spoofing coordinación y validación global nosotros nos vamos a adentrar más que nada en estas dos filtrado y validación global esto es lo que vamos a estar hablando ahora con los ejemplos y anti-spoofing y coordinación quizás son más simples entonces para un tutorial corto como este no lo tuvimos en cuenta bueno con esto yo finalizo hasta acá mi parte y no sé si hay consultas si hay consultas hay consultas Guillermo hay unas cuantas vamos a responder vamos mirando entre vos y yo vamos a ir mirando un poco el tiempo y el resto de las preguntas en todo caso las vamos a dejar para para que te las puedan enviar por mail bueno la primera es de Rodolfo y dice ¿cuál es el número de la RFC que ha sido mencionada para controlar filtros en BGP? bueno Guillermo yo supongo que Rodolfo se refiere al 8212 que vos mencionaste respecto a que en el último tiempo salió la RFC con los cuales estamos obligados a implementar filtros sí la verdad que no recuerdo el número la 8212 sería así porque este tutorial solemos darlo juntos entonces es uno de los datos que solemos poner en las slides bueno seguimos con la de Ricardo Peláez y Ricardo dice ¿quién es la SEA principal que firma ¿quién es la SEA principal que firma el ROOT? ¿es una SEA a nivel global o en cada RIR es independiente? no en cada RIR es independiente cada registro tiene su propio trust anchor de confianza y de ahí depende de cada cada RIR va firmando otorgando los certificados a las organizaciones que dependen de él según los recursos que tenga asignado ok perfecto después tenemos una pregunta de José Miguel dice mi nombre es José Miguel Torres de Colombia nuestra empresa CNMH adquirió un pool este año ¿es necesario generar el RPKI para entregárselo a nuestro ISP para la publicación del pool? ¿cuál es esa? dice si es necesario generar entiendo que generar los ROAS para entregárselo al ISP para la publicación del pool de direcciones nuevos que tiene en realidad cuando uno recibe direcciones nuevas y las empieza a publicar debería generar el ROAS para cubrirlas si uno no tiene o sea la la idea de RPKI es que uno tenga todo lo que publica por BGP cubierto por algún ROAS y de esa manera va a tener protegido de alguna manera lo que anuncia es decir va a tener protegido contra secuestro lo que va a estar anunciando entonces si cuando alguien recibe debería generar los ROAS para las publicaciones que va a hacer cuando empieza a publicar en internet en realidad no cuando recibe en público Bueno excelente mira decime Guillermo más o menos cuántas preguntas crees que podemos dar según cómo venimos con el tiempo dejemos dos más dos más bueno hacemos dos más tenemos las de Luis Morales que dice mira que interesante esta pregunta ¿es legal o ilegal que proveedores te bloqueen tráfico si no están validados en RPKI o no se encuentran en algún IR bueno es algo que están haciendo muchos proveedores de hecho proveedores grandes incluso bueno Google anunció el año pasado en uno de nuestros eventos que iban a empezar a filtrar aquellos que no tuvieran registrado su prefijo en un IR o RPKI y hay muchos proveedores grandes que ahora me acuerdo por ejemplo de NTT o ATIT que filtran los prefijos que son invalidos es decir los que no pasan la validación de RPKI entonces entonces eso sí hay muchos operadores que lo están haciendo y de hecho hay operadores grandes como Google de contenido y de proveedores de tránsito importantes con lo cual es importante tener en cuenta estas cosas porque a medida que más y más operadores empiezan a tomarlas en cuenta si ustedes no la tienen no van a llegar de hecho nos ha pasado que consultas de organizaciones que no podían llegar a AT&T por ejemplo y era por esto excelente si te parece hacemos la última pregunta son muchas las que quedaron acumuladas quedaron más de 10 preguntas pero Javier López dice ¿se puede implementar la validación de origen RPKI en los routers en modo informativo? es decir que aún no aplique el filtrado hasta verificar los prefijos no válidos es una buena pregunta en realidad no en los routers en los routers sí se puede también y si ustedes bueno justo había una slide que la sacamos de eso pero que tienen que ver con que el operador es el que decide qué es lo que va a hacer los prefijos que llegan pueden ser valios inválidos o not found alguno de los tres estados pero es el operador el que tiene que decidir qué va a hacer con eso no está obligado a descartar los inválidos eso es algo que ustedes pueden ir viéndolo y pueden por un lado pueden descartarlos o pueden ponerles una preferencia más baja con local preference o pueden no hacer nada pero podrían por ejemplo en una primera instancia si no quieren hacer nada pueden clasificarlos según sean válidos por ejemplo con una comunidad que vamos a ver después sería una forma clasificarlos como válidos inválidos o not found simplemente otra cosa que se puede hacer es instalar el validador no configurar RTR entre el router y el validador recuerden que el validador va en un en un servidor entonces si instalen el validador Fort es el validador que desarrollamos entre NIC México y LACNIC hay un proyecto que se llama Proyecto Fort bueno el validador fue más que nada liderado por NIC México y es un validador muy efectivo muy liviano Erika después va a comentar sobre esto entonces podrían instalarlo en un servidor y ver el reporte de ROAS y chequear eso contra los routers sin tener necesidad de implementar RPKI en los routers o sea que las dos cosas son posibles uno puede tener validador externo y a base a eso hacer reportes o puede tener configurado en el router pero no estar descartando nada todavía o sea tener solo para analizar bueno yo diría que pasemos a la siguiente presentación porque si no no nos va a dar tiempo genial Guillermo antes de pasar a la próxima presentación que soy yo estaría bueno que dijeras dónde es que pueden contactarte en caso de tener alguna pregunta más de todas maneras nosotros estamos tomando nota de las preguntas que quedaron en cola eso es importante que lo sepan a los oyentes bueno este sí mi dirección está ahí en la presentación en la primera slide están las direcciones de mail de los tres así que nos pueden contactar ahí la mía es guillermo arroba lagnic.net perfecto bueno entonces sigo yo dale te cedo el paso hablar de filtros en BGP voy a compartir pantalla no sé si me están viendo si tenemos te escuchamos excelente ahí está mi presentación se ve bien si vale bueno entonces hasta ahora vinimos viendo con Guillermo qué es lo que sucede en internet respecto al enrutamiento y vimos que hay unas cuantas cuestiones de seguridad a tener en cuenta y que hay muchas herramientas que que se pueden utilizar para ir mitigando todos estos problemas que hay de seguridad de ruteo en internet lo que yo les voy a hablar es acerca de cómo es que podemos trabajar o qué podemos hacer para lidiar con estos con estas cuestiones desde la seguridad del ruteo pero desde el BGP mismo o sea qué nos ofrece BGP para eso me parece que es interesante esta slide me gusta los que conocen los tutoriales que que yo doy quedamos con Guillermo y con Erika saben que me gusta empezar con este tipo de slide porque es muy esquemática y así estamos tratando de reflejar cómo es que trabaja BGP BGP trabaja básicamente aprendiendo y anunciando rutas o sea lo que vemos en este gráfico es dos neighbors conectados a través de una sesión BGP la sesión BGP puede darse entre sistemas autónomos diferentes o puede darse también dentro del mismo sistema autónomo ¿no es cierto? pero que es lo importante aquí que cuando un neighbor anuncia prefijos significa que le está diciendo a su vecino cuáles son los prefijos que puede alcanzar a través de él y cuando aprende está incorporando en su tabla de BGP rutas para alcanzar determinados destinos así es como básicamente trabaja BGP pero que es otra cosa que es muy importante es muy importante saber que BGP todo lo que aprende lo intenta anunciar siempre todo lo que vaya a incorporar en su tabla de BGP va a tratar de anunciarlo basados en esto vamos a pasar a ver un ejemplo de lo que nos estaba mencionando Guillermo vamos a ver qué pasa en los casos de PIDIN por ejemplo yo no sé si en la pantalla mi pantalla la ven completa ¿verdad? sí Maril la vemos completa perfecto perfecto porque a mí se me estaba tapando un pedacito de la pantalla ahora sí bien gracias Macá bueno esto es un ejemplo de PIDIN es una topología básica de PIDIN en la cual dos routers de dos sistemas autónomos diferentes están conectados simplemente para hacer intercambio de prefijos por lo que se ve en este esquema han hecho un acuerdo de PIDIN es un acuerdo propiamente dicho ¿no es cierto? en el cual la SN65501 va a anunciar al ASN 65502 estos dos prefijos que vemos acá un prefijo IPB6 barra 48 y un prefijo IPB4 barra 24 lo propio hace también el ASN 65502 dice que le va a anunciar este prefijo IPB6 que es el A2001 de B8 10 barra 48 y que también le va a anunciar 192 020 barra 24 hacia este otro ASN ahora la pregunta es el acuerdo está hecho la configuración también ¿cómo se asegura un router de un sistema autónomo que las rutas que dice que va a recibir son realmente las acordadas ¿cómo asegura eso? ¿cómo se lo asegura? bueno hay varias formas de hacerlo y acá es cuando empezamos a adentrar un poco en el tema de la seguridad desde el propio BGP entonces una de las formas de hacerlo una de las formas que tenemos de hacerlo es a través de lo que llamamos filtros por prefijos filtros por prefijos son filtros que se construyen con las sentencias prefix list y que pueden ser pueden ser implementados en la entrada o en la salida de una sesión BGP si se implementa en la entrada de la sesión BGP eso va a afectar a todo lo que el neighbor aprende de su vecino y si se implementa a la salida de la sesión BGP entonces va a estar afectando todo lo que ese router o peers quiere enseñar a su vecino fíjense este es el mismo ejemplo de peering que vimos hace dos slides atrás lo único que hice fue agregarle las las direcciones de la conexión punto a punto para poder mostrarles cómo sería un ejemplo de configuración de con filtros prefijos esto es una configuración típica de lo que podría ser un router CUAGA o un FRR con las cuales muchos de nosotros trabajamos así que lo van a encontrar muy familiar en las slides que ustedes bajan de la web no van a tener resaltado esto último que está en amarillo pero que yo lo quise poner así porque visualmente para dar el tutorial era más fácil pero el contenido es el mismo entonces básicamente entonces ¿qué tenemos? tenemos una sesión BGP que esto es importante que se los aclare esta configuración es la configuración del router que se encuentra en el ASN 65501 estamos mirándolo aquí ¿sí? entonces fíjense levanto una sesión BGP con el Neighbor 2001 de B8 cuádruple A2 fíjense que es este que está acá una sesión BGP con este otro Neighbor que se encuentra en el ASN 65502 tal como está en el gráfico entonces yo voy a decir que en esa sesión BGP yo voy a aplicar un prefix list un filtro por prefijos que se llama PIR y PB6 IN y que ese filtro lo voy a aplicar en la entrada de la sesión ¿qué quiere decir? que lo voy a aplicar para todo lo que aprendo de ese Neighbor en el 65501 si lo aplico en la entrada significa que es todo lo que aprendo del 65502 vayamos a ver el prefix list está aquí abajo ¿qué dice? ese prefix list PIR y PB6 IN dice que sólo deja pasar la 2001 de B810 barra 48 fíjense es la que él me tiene que enseñar no hay ninguna sentencia más dentro de ese prefix list quiere decir que está implícito que la última sentencia deniega todo lo que no está permitido con eso me aseguro que lo que yo voy a recibir de este otro Neighbor sea lo que acordé análogamente está la parte de la salida y también ustedes pueden revisar después tranquilos toda la configuración respecto a IPv4 que es igual sólo cambian las direcciones esto sería entonces un filtro por prefijos para asegurarme que el acuerdo de PIR que yo hice con el otro sistema autónomo está siendo respetado y que yo recibo las rutas que acordamos y que también anuncio las rutas que acordé excelente vamos a ver este otro ejemplo este es un ejemplo de tránsito acá lo que cambia es que ya no hay dos routers conectados entre sí sólo para anunciarse sus propios prefijos sino que además acá hay un sistema autónomo que está siendo de tránsito por ejemplo para que estos tres clientes puedan llegar a internet o sea el ASN 65502 dice que da tránsito al 65510 65511 y 65509 para que estos puedan llegar al 65501 ¿sí? un segundo acá está bueno ¿qué es lo que quiero que veamos acá? nosotros vimos filtros por prefijos en los filtros por prefijos tenemos que ir poniendo uno a uno cada prefijo que queremos confirmar que anunciamos o que aprendemos existen otro tipo de prefijos que son los prefijos por ASPAD que son los que quiero que veamos con este otro ejemplo que es un poquito más complejo porque es un ejemplo de tránsito los filtros por ASPAD que lo vamos a ver en este ejemplo de tránsito fíjense que es el mismo ejemplo que de recién sólo que agregué las direcciones punto a punto tienen la particularidad que ya no filtran según prefijos sino que filtran según el camino que esos prefijos hicieron hasta llegar al último sistema autónomo filtran por camino filtran por ASPAD y eso es como mucho más práctico porque vamos a ver ahora en este ejemplo de configuración cuánto reduce la configuración vamos a hacer una cosa para poder ver este ejemplo nos vamos a centrar ahora en el ASN 65502 en el ASN queda tránsito pero además vamos a imaginar que de los tres clientes que tiene al ASN 65510 decide no darle tránsito sólo le va a dar tránsito a los otros dos clientes al 65511 y al 65509 fíjense dijimos estamos en este router entonces router BGP 65502 y fíjense que en la sesión que tengo con el 191 198 51 122 fíjense que es la sesión que mantengo entonces con este router ¿sí? en esta sesión voy a aplicar un filtro se llama 11 a la salida quiere decir que en lo que le enseño lo que le enseño a este neighbor vamos a ver cómo es este filtro cómo lo construí fíjense lo que dice ese filtro dice que permito todo lo que viene del ASN 65511 efectivamente es un ASN al que decidí darle tránsito esto es una expresión regular ustedes las expresiones regulares las conocen y saben que los ASPAT o sea el camino de sistemas autónomos se construyen de atrás para adelante entonces el último sistema autónomo el sistema autónomo el primer sistema autónomo perdón que inició la cadena es el que termina en signo pesos porque es el último entonces esto significa todos los prefijos del ASN 65511 que se originaron ahí todos los que se originaron también en el 65509 y todos lo que es lo que dice esta expresión regular los prefijos originados en mi mismo sistema autónomo en el 65502 porque la cadena está vacía entonces fíjense que no hay ningún ninguna sentencia para el 65510 ¿por qué? porque yo estoy diciendo lo que permito pasar lo que permito pasar en la salida hacia el ASN 65501 y lo que no está explicitado acá por omisión se deniega entonces de esta manera fíjense cuánto más chica quedó la configuración ahora ¿qué pasa? supongamos esto funciona y yo voy a darle tránsito a los sistemas autónomos que efectivamente acordé que les voy a dar tránsito ahora ¿qué pasa si por ejemplo el ASN 65511 este cual cual este tengo permitido pasar sus prefijos me anuncia un prefijo me anuncia un prefijo a través de la sesión BGP que tiene conmigo yo siendo el router que está en el ASN 65502 pero que no es de él que no le pertenece que es lo que comentaba Guillermo hoy que es lo que pasa ahí esto nos abre un poco los ojos a que si bien la configuración de filtros por ASPAD es prolija es recomendada y está perfecta que lo apliquemos en este caso al final de la sesión la salida de la sesión que hay entre estos dos sistemas autónomos lo bueno sería también combinar con filtros por prefix list entonces además de controlar pasar todo lo que viene de estos sistemas autónomos también en estas sesiones BGP que tengo con cada uno de los clientes también poner filtros por prefijo y que solo admitir los prefijos que acordamos que me iban a anunciar tenganlo en cuenta otro de los recursos que tenemos para poder trabajar desde BGP y colaborar con el ruteo seguro es el trabajo de comunidades que son las comunidades las comunidades son recursos o atributos que permiten agrupar de alguna manera armar comunidades con con prefijos que comparten las mismas características en el caso que estamos viendo nosotros por ejemplo la misma característica podría ser todos los prefijos de aquellos sistemas autónomos a los que les doy tránsito por ejemplo podría armar una comunidad de todos los prefijos a los que les doy tránsito es importante esto solo modo de comentario que sepan que existen dos tipos de comunidades están community y large community funcionan funcionan de la misma manera la única diferencia es que las community fueron creadas cuando los únicos sistemas autónomos que utilizábamos eran los de 16 bits porque el formato ahora lo vamos a ver en el ejemplo el formato de las comunidades se hace a través de una de las partes del formato es el sistema autónomo entonces cuando eran de 16 bits tenían un formato y al pasar a 32 bits fue necesario ampliar y nacieron las large communities si quieren más información sobre eso aquí tienen les quedan en las slides donde la RFC que la define y los casos de uso también para que puedan ver bien cómo es que se utiliza el campo function en las large community pero bueno me interesa que en este tutorial que se entienda el concepto ¿no es cierto? el concepto de cómo se trabaja con comunidades vamos a hacer un análisis Mariela sí, claro ¿me escuchás? sí quizás es mejor dejar el tema de comunidades para después del break hacemos un break de 5 minutos porque así ya arrancas con esto después del break bueno dale bueno entonces le damos el paso a Maca bueno excelente gracias Guillermo bueno entonces estábamos antes del break con un ejemplo de tránsito y habíamos dicho que en este ejemplo íbamos a imaginar que la SN 65502 le daba tránsito a estos dos sistemas autónomos pero no al 65510 y todo eso ¿para qué? para poder anunciar las rutas hacia el 65501 también dijimos que otra de las formas de poder realizar estos filtros que vimos con ASPAS y que dijimos que los podíamos compriminar con PrefigList es trabajar con comunidades cuando hablamos de comunidades definimos que las comunidades que son que dijimos que son un grupo de las comunidades sirven perdón para agrupar prefijos que tienen características iguales y entonces poder trabajarlo de una manera mucho más óptima y estábamos prontos a hacer un análisis del ejemplo que veníamos trabajando entonces vamos a leer un poco como lo tenemos descripto acá dice el AS65502 o sea este con el que yo trabajo esperen un segundo el AS65502 el del medio el que da tránsito puede definir una comunidad para clientes a los que le dará tránsito por ejemplo supongamos que define la comunidad 65502 1000 este es el formato que les mostré en la slide anterior que tenían las community para SN de 16 bits ¿no es cierto? la primera parte del atributo es el sistema autónomo que la define la define y la segunda parte es un número arbitrario que decide el administrador en este caso decidió 1000 bueno entonces el sistema autónomo 65502 aplicará esta comunidad a las rutas que recibe que recibe del 65509 y del 65512 ¿por qué de estos? porque estos sistemas autónomos comparten la característica de ser los sistemas autónomos a los que se le dará tránsito que es lo que yo les decía tienen una particularidad que los hace iguales en alguna característica podría ser por ejemplo una comunidad para todos aquellos prefijos a los que les seteo el local preference en 300 por ejemplo ¿no? en este caso son los prefijos a los que les doy tránsito entonces en el enlace que tiene hacia el 65501 aquí ¿no? solo permitirá publicar las rutas que tienen seteada esta comunidad la 65502.000 entonces ¿cómo es que funciona esto? de esta manera cuando trabajamos con comunidades lo que hacemos es poner como una suerte de etiqueta un tag a determinados prefijos en este caso lo que hacemos es si viene del 65511 el prefijo le seteo la comunidad ¿sí? acá en la entrada de la sesión BGP la defino en el sistema autónomo 65502 si viene del sistema autónomo 65509 también le seteo esa comunidad todos esos prefijos quedan con esta comunidad seteada si viene de este otro sistema autónomo del 655010 que dije que no les iba a dar tránsito a esa no le seteo la comunidad ¿y qué es lo que anuncio a 65501? solo lo que machea con esa comunidad solo lo que tiene esa comunidad seteada ¿estamos de acuerdo? entonces para seguir con la misma forma de trabajo que venimos teniendo les voy a mostrar cómo sería una configuración muy simple de lo que nombramos recién sería en primer lugar la definición de las diferentes no están todas pero de las diferentes sesiones BGP definir con esta sentencia por ejemplo IP Community List 1 permit 65502000 con esta sentencia lo que estamos haciendo es creando la comunidad estamos a partir de esta sentencia la comunidad ya existe 65502000 ahora ¿qué voy a hacer? fíjense en la sesión BGP que tengo con la 198 51 102 ¿quién es? ¿quién es ese Naivor? fijemos no ¿quién es? en la sesión que tengo con la 198 51 102 este Naivor la sesión BGP que tengo acá voy a aplicar un roadmap que se llama tránsito en la entrada de esa sesión BGP el 65502 lo va a aplicar a la entrada ¿y qué dice ese ese roadmap vamos a verlo el roadmap tránsito dice que lo que que cuando un prefijo matche ahí le setea la comunidad esta la comunidad ¿qué cree? o sea que todo lo que venga del 198 51 102 lo que venga porque está en la entrada le voy a aplicar la comunidad 65502 y lo mismo voy a hacer en la sesión BGP que tengo con el 2001 de B8 cuádruple B2 todo lo que venga de aquí aquí en la entrada le voy a setear la comunidad tránsito que es la 65502 otra vez del roadmap tránsito perdón y que sé que esto es lo que dice la otra sentencia ahora luego tengo una sentencia que dice que en la sesión BGP que tengo con el 198 51 122 ¿cuál era? 198 51 122 acá en la sesión BGP que este router tiene con este otro router pero en la salida pero en la salida me voy a aplicar un roadmap que se llama anuncio a 65501 ¿y qué dice ese roadmap? dice que solamente va a dejar pasar todo aquello que maché con la comunidad 1 que es exactamente la que yo creo entonces esta es la forma que tenemos de trabajar con comunidades ¿sí? se trabaja muchísimo con comunidades es un atributo transitivo los distintos administradores se ponen de acuerdo en los números a utilizar con esas comunidades y bueno es un ejercicio excelente porque facilita muchísimo la administración el filtrado de rutas y sobre todo siempre me gusta que tengamos en cuenta la combinación de los diferentes tipos de filtros que tenemos para poder ayudar a que lo que aprendemos es lo que realmente queremos aprender lo que anunciamos es lo que realmente acordamos anunciar pero además hacerlo de una forma que escale que escale en nuestro en nuestras redes bueno eso era todo lo que tenía para comentar no sé si hay alguna pregunta hasta acá Guillermo ¿me ayudás? Dale creo que no hay preguntas todavía sobre este tema así que aprovecharía para responder algunos más que quedaron pendientes de RPKI perfecto y si aparecen yo te una de las un comentario va a ser una de las cosas que tiene importancia de esto que hablaba Mariela tiene que ver con la RFC que hablábamos recién esta que dijimos que de alguna manera obliga a configurar filtros o políticas de ruteo en los routers para que BGP anuncie en una sesión si no es una RFC bastante nueva que es bastante nueva que si ustedes no tienen configurados filtros el BGP cuando levantan un BGP con un neighbor y no tienen política de ruteo distintos filtros configurados no va a anunciar ni recibir nada eso es un cambio que había y el otro comentario que iba a hacer es que bueno esto es el primer punto de manners una de las acciones que habíamos dicho que si ustedes quieren certificar manners tienen que implementar estos filtros entonces es algo que tienen que tener en cuenta a ver ahora sí creo que tenemos en realidad algunas preguntas sobre comunidades vamos a tratar de respondarlas junto con Guillermo dice Manuel Serrano de Wadi dice no me queda claro para establecer la configuración de comunidades los PIR deben estar interconectados a través de un mismo ISP o Neighbor en común entiendo que no no es necesario estar o sea tiene una sesión normal de una sesión BGP cualquier sesión BGP uno puede establecer la comunidad la se define en el router local y luego es un atributo transitivo las comunidades se pueden configurar con nuestro ISP debemos acordarlos con ellos uno puede utilizar las comunidades a veces simplemente para ordenar su propio tráfico pero además es muy bueno ponerse de acuerdo con el ISP o con el otro PIR porque cuando las reciben las reciben con el número que nosotros definimos entonces ya las trabajan de esa manera esa es la mejor forma de trabajar entonces sí acordarlos con ellos es muy importante y después dice Javier López al hablar de comunidades en el ejemplo pueden ser las estándar o las extendidas las que utilizamos en el ejemplo fueron no las extendidas no las large community utilizamos las comunes las communities las llamadas communities pero podríamos pero bueno las viejas ahí justo mencionaste un tema que quizás vale la pena aclararlo hubo varias propuestas de comunidades las extendidas y otras a lo largo del tiempo o sea las las comunidades que mostró Mariela en el ejemplo son las más viejas que no sé es un RFC no me acuerdo el número pero es 1900 y algo y luego de eso hubo justamente propuestas para extender a 32 bits las que Mariela mencionó la presentación son las large communities que habrá dos años que se propusieron que son en realidad como decía hubo comunidades extendidas y otras que tenían diferentes formas de uso pero estas large communities se aprobaron bastante rápido en la IETF y son las que han tenido más éxito entonces esas son las que hay para sistemas autónomos de 32 bits se prefieren o sea excelente no sé cómo estamos de tiempo Guillermo que hay dos preguntas hay un par más sí vamos un poquito más dice Ricardo Peláez Negro dice veo que aunque se usa la comunidad se marca mil a todo lo que entra del sistema autónomo del extremo derecho que se usa para incluir manualmente lo que quiere permitir el AS de tránsito con comunidades funciona igual que el prefix list no sé si llevo a comprender bien la pregunta no me parece que pregunta qué quiere decir ese mil es un número arbitrario es como una marca nada más la explicación de que el primer número es el sistema autónomo que define la comunidad generalmente y el segundo número es un número que uno es un número cualquiera en los en los ejemplos que puso Mariela no sé si están en link ahí los ejemplos de large communities hay algunas que muestran cómo se pueden usar normalmente los ISPs sí Guillermo perdóname en el caso de uso está justamente en ese RFC está descripto cómo utilizar con el campo function cómo se puede utilizar según los diferentes casos por ejemplo para setear local preference para setear otras con qué número se setea cómo vendría a ser como una suerte de convención bien una cosa los ISPs muchas veces tienen una lista en alguna página donde dice si ustedes por ejemplo setean una comunidad y le anuncian un prefijo al ISP con determinada comunidad el ISP dice qué hace explícitamente cada uno de esos números así y como aquí es el 1000 bueno podría tener otros números que tienen que ver con por ejemplo ponerle un local preference distinto anunciarlo a determinado grupo de clientes a determinados peers y demás vamos con la última bueno elegí la voz te concedo que elijas bueno de tu tema o del mío Guillermo como quieras sí vamos con una de las primeras que había quedado ahí Eduardo Preve los principales secuestros de ruta se dan por errores de operación o de forma internacional se puede terminar esto esto me parece interesante aclararlo es muy difícil determinar la intencionalidad de un secuestro de rutas lo que uno puede determinar es que hay un anuncio que no se corresponde con ya sea con los robas creados o con quien debería estar autorizado a hacer el anuncio en el caso de estar utilizando RPKI eso es fácil de determinar uno puede determinar rápidamente si un anuncio corresponde o no con lo que hay en la base de datos de RPKI si la organización no usa RPKI es mucho más difícil de determinar porque un anuncio puede estar hecho en función de otra organización por otro sistema autónomo porque la organización se lo pidió bueno el caso por ejemplo de una organización que tiene IP y no tiene sistema autónomo y pide a su ISP que publique su conjunto de IP con el sistema autónomo del proveedor eso es válido entonces ahí no se puede determinar tan fácilmente si es un hijack y más difícil aún es determinar si el hijack es intencional o fue por un error de operación porque siempre eso ya no tiene que ver con algo técnico sino con algo de comportamiento humano el que hace el hijack puede decir siempre que fue bueno un problema sin intención y demás entonces no es fácil de determinar casi diría que cercano a imposible porque la organización que hace el hijack siempre puede decir que no lo hizo dale bueno con esto entonces terminamos la sección esta y le doy paso a Erika si te parece Mariela porque vos ya no tenés más me parece bien pero bueno vamos a ver entonces después tengan en cuenta nuestras direcciones de mail para poder seguir trasladándonos las si si nos queda tiempo después seguimos con algunas preguntas bueno pasemos a Erika ahora pasemos a Erika gracias a vos hola a todos ¿me escuchan bien? si perfecto ya voy a compartir la pantalla entonces ahí ¿la están viendo completa? sí perfecto bueno listo bueno un saludo a todos a todos los que están conectados el día de hoy a nuestro tutorial creo que también pueden haber personas conectadas que han estado en tutoriales anteriores que hemos realizado en los eventos presenciales este tema digamos que es bastante extenso y bueno pues estamos haciendo lo mejor posible para para llegar a ustedes con el mensaje claro ahorita pues ya vamos a empezar con todo el tema de RPK y en la práctica que es lo que yo les voy a explicar vamos a dar digamos un poco de recorderis entonces iniciamos con Guillermo en donde él nos explicó pues todos los problemas que hay a nivel de seguridad con todo el tema de secuestro de rutas luego nos comentó un poco de todo el tema de validación de origen cómo funciona luego pasamos con Mariela para saber cómo podemos protegernos hacia esto pues con con todos los atributos y demás temas que tenemos desde BGP pero ahora pues vamos a ver un ejemplo puntual con el tema de RPK y en la práctica de hecho pues los vamos a hacer con los ejemplos que ya Mariela explicó en la parte de filtros y comunidades que son los ejemplos de y de pues de 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 qué de del filtrado que se hace en estas rutas bueno entonces si recuerdan cuando estábamos con Guillermo pues hablamos de los ROAS que son esas firmas pues esos recursos esas firmas que nosotros hacemos de nuestros recursos digitalmente y bueno vamos a iniciar explicando cuáles son las cosas que debemos tener presentes para crear estos certificados digitales entonces algo que es importante es que la definición de los ROAS o la responsabilidad de definir los ROAS es de todas las personas o todas las instituciones que tienen recursos propios que han recibido recursos IPD4 y IPD6 números de sistema autónomo en este caso pues vamos a hablar de nuestra región de Latinoamérica para generar la firma y para crear los ROAS pues digamos que lo podemos hacer desde la plataforma que existe desde LACNIC es la plataforma de mi LACNIC y desde allí pues vamos a poder generar los ROAS que vamos a ver ahorita en los ejemplos qué cosas hay que tener presentes si tenemos recursos tanto IPD4 como IPD6 vamos a realizar los ROAS si no tenemos número de sistema autónomo de igual forma pues tenemos que crear los ROAS pero algo que debemos tener siempre presente es cuál es el sistema autónomo que está originando el anuncio recuerden que estamos hablando de validación de origen entonces es importante tener presente cuál es ese sistema autónomo que está originando el anuncio entonces en caso de que nosotros no seamos dueños de un propio sistema autónomo tenemos que crear los ROAS permitiendo a nuestro upstream a nuestro ISP el que está haciendo las publicaciones con su sistema autónomo crear los ROAS pasándonos en eso entonces eso lo vamos a ver pues con más detalle en los ejemplos bueno qué tener en cuenta digamos que con el tema de los ROAS vimos al inicio también Guillermo hablaba de una tabla que se genera cuando generamos los ROAS y lo que debemos tener nosotros presentes es cómo estamos haciendo la publicación de nuestros anuncios entonces entender si la estamos publicando sumarizada es decir si nosotros recibimos por ejemplo en este caso un anuncio una red un prefijo IPv4 prefijo 22 desde el ACNIC si nosotros la publicación la estamos haciendo de todo lo que estamos publicando desde nuestra red la estamos haciendo desde ese prefijo 22 o la estamos desagregando en caso por ejemplo no sé si somos ISPs pues y le entregamos a cada cliente diferentes bloques de diferentes tamaños pues tenemos que tener presente cómo se están desagregando estas rutas para basarnos en eso pues para conocer cómo debemos generar los ROAS otra cosa pues importante que les decía es cuál es el sistema autónomo de origen conocer si lo estamos haciendo desde nuestro propio sistema autónomo de origen si tal vez tenemos un un upstream o un ISP que está haciendo los anuncios y pues cómo de esa manera desagregada si lo estamos desagregando cuál es el encargado cuál sistema autónomo de origen es el encargado de hacer la publicación algo importante para resaltar acá es que en este aspecto esta política digamos de la creación de los ROAS pues es responsabilidad de cada uno de los integrantes que tienen estos segmentos de red asignados bueno entonces iniciamos con el ejemplo de PIRIN que ya lo explicó Mariela vamos a utilizar el mismo ejemplo para revisar cómo funciona este tema de validación y la creación de ROAS tenemos los dos sistemas autónomos 65501 65502 donde tenemos pues estas redes que se están publicando de un lado de un sistema autónomo a otro qué es lo que tenemos que tener presente aquí por ejemplo qué ROAS necesita crear en este caso el sistema autónomo 65501 que fue el que vimos inicialmente si nosotros estamos hablando que este sistema autónomo 65501 recibió de parte de LACNIC un prefijo 22 pues este es el ejemplo de cómo se debería crear el ROAS de hecho aquí la imagen que están revisando o viendo acá pues es exactamente como lo veríamos o lo visualizaríamos desde el portal de mi LACNIC desde donde se crean los ROAS teniendo presente pues que es una SN o sea es un sistema autónomo propio que está haciendo los anuncios lo que vamos a tener aquí que llenar en la información se van a dar cuenta que es muy fácil generar estos ROAS es la información del nombre que nosotros queramos ponerle a este ROAS que queremos generar pues normalmente digamos que podemos hacer alusión a que ruta o pues es la que le estamos generando el ROAS vamos a poner en el campo de ASN pues el número de sistema autónomo de origen que se que está generando originando la ruta y acá nos va a pedir una información de fechas ¿qué es esto? pues la información de la validez del ROAS que vamos a generar lo deseado es pues que pongamos la validez del ROAS pues en el tiempo que nosotros creamos pues que este prefijo se va a estar publicando en caso de que nosotros lleguemos a desagregar un prefijo o llegáramos a desagregar por ejemplo el prefijo 22 pues nosotros tenemos que ir creando esos ROAS que se han desagregado como en este ejemplo ¿no? tenemos recibimos un prefijo 22 y está desagregado en un prefijo 24 que es el que estamos publicando hacia el otro sistema autónomo es decir que tenemos que crear el ROAS inicial que es el entregado desde 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 LACNIC y luego vamos a indicar cómo se está desagregando entonces en este caso tenemos aquí la creación de la desagregación del ROAS en donde indicamos que es un prefijo 22 y que el máximo en la desagregación es un 24 y lo mismo hacemos con en este caso el direccionamiento IPv6 que tenemos ahí que en este caso si solamente estamos publicando un prefijo 48 estamos diciendo que ese prefijo 48 fue el que se recibió desde 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 el RIR y pues es el que lo estamos publicando en este momento bueno por favor me avisan si voy muy muy rápido tal vez hablo muy rápido entonces no quiero confundirlos con mi forma de hablar tan rápido bueno Ericka discúlpame si el único de hablar un poquito más lento para que la transcripción se pueda hacer con mayor facilidad listo gracias bueno ahora vamos a validar cuáles son los ROAS que necesita crear el sistema autónomo 65 502 que es con el que tenemos la conexión de PIRING en este caso pues vamos a hacer el mismo ejemplo el sistema autónomo 65 502 recibe un prefijo 22 y lo ha desagregado para la conexión con el PIRING en un prefijo 24 como lo vimos en el ejemplo anterior entonces ahí vamos a crear pues el ROAS prefijo 22 que es el inicial y luego vamos a hacer la creación de la desagregación que es puntualmente la conexión que tenemos allí en el PIRING indicamos cuál es el sistema autónomo de origen y pues hacemos la creación de igual forma para el ROAS prefijo 48 hasta aquí terminamos el ejemplo de PIRING validando pues informando cómo se debe crear el 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 ROAS disculpa Erika cómo te va Macarena sabes que estamos escuchando un dispositivo móvil si lo podrás silenciar porque se escucha gracias ya gracias bueno tenemos el ejemplo de tránsito acá entonces en este caso pues tenemos la conexión entre varios sistemas autónomos acá tenemos cinco diferentes sistemas autónomos y pues tenemos que conocer cómo qué ROAS debe generar cada uno de ellos en este caso pues tenemos el 65 501 y el 65 502 que ya son ROAS generados con los ejemplos anteriores con los mismos con las mismas rutas que se están publicando y luego detrás de este sistema autónomo 65 502 pues vamos a tener otros anuncios en otros sistemas autónomos qué ROAS debemos crear aquí en este ejercicio para cada sistema autónomo bueno para el 65 501 pues tenemos los mismos ROAS para esta publicación tal cual así los debemos crear como los creamos en el ejemplo anterior para el sistema autónomo 65 502 lo hacemos de igual forma tenemos las mismas publicaciones y bueno luego ya entran los otros sistemas autónomos nuevos que tenemos en este escenario en donde tenemos el 65 509 65 510 65 511 cada uno con las publicaciones puntuales de sus rutas en este caso vamos a decir que estos sistemas autónomos recibieron el prefijo como se está anunciando dentro del escenario del ejemplo qué información es la que recibe el sistema autónomo 65 501 si se están haciendo estas publicaciones y tenemos este esquema de conexión en este escenario de ejemplo bueno vamos a revisar entonces cómo funcionaría la publicación aquí tenemos vamos a indicar que la interfaz por donde se está recibiendo toda la información va a ser esta interfaz la 2001 de B8 porque vamos a tener presente esto para revisar cómo se va armando la tabla de enrutamiento y cómo se va armando la tabla de validación con respecto a todo lo que va a ir recibiendo el sistema autónomo 65 501 estamos iniciando con un escenario en donde en este momento ningún sistema autónomo está haciendo validación ok entonces hasta el momento solamente estamos creando ROAS bueno vamos a iniciar entonces con la publicación que le hace el sistema autónomo 65 502 publicando su ruta él le va a informar que le está publicando una ruta prefijo 48 de IPv6 y que el sistema autónomo de origen que es la información que va a aparecer en el ASPAT que es digamos el atributo en BGP que nos va a dar la información de cuál va a ser ese sistema autónomo de origen que está publicando esa ruta es la información que vamos a tener ahí le entrega la información del direccionamiento IPv6 luego le entrega y le hace conocer la dirección la ruta del direccionamiento IPv4 de igual forma con su sistema autónomo de origen como lo vemos ahí luego vamos a ver cómo lo hacen las publicaciones los otros sistemas autónomos en este caso el sistema autónomo 65 510 hace la publicación al 65 502 con su sistema autónomo de origen y cuando el sistema autónomo 65 502 hace el anuncio al primer sistema autónomo al 501 pues ya vemos que aquí en el ASPAD aparece otro sistema autónomo que es el del 65 502 pero sigue manteniéndose el sistema autónomo de origen que fue autónomos cada uno va a entregarle la información al sistema autónomo de tránsito y este sistema autónomo de tránsito va a entregar la información al destino 65 501 poniendo la información en el ASPAD por los sistemas autónomos que ha pasado esta ruta recuerden que siempre en la generación de los rodas pues lo que tenemos que tener presente es cuál es el sistema autónomo que está generando la publicación bueno aquí tenemos ya en el último escenario la última publicación le publicamos un prefijo 24 a la SN 65 502 de tránsito y él se lo hace llegar al 65 501 bueno de esta forma tendríamos aquí tenemos una tabla BGP simplificada no la tenemos pues con todos los atributos y toda la información que nos muestra pero vamos a tener aquí la información ejercicio tenemos la red por la red que fue conocida por el sistema autónomo 501 gracias a la SN de tránsito por cuál salto o por cuál vecino fue que tuvo la información de esta ruta en este caso no estamos haciendo ninguna validación entonces vamos a tener el estado de validez sin ninguna información hasta el momento y vamos a tener la información del PAT de las PAT pues con toda la información de los sistemas autónomos por la cual pasaron estos prefijos y estas rutas importante que tenemos que tener presente recordemos que cuando estamos armando la tabla de enrutamiento siempre se elige el camino más corto o el SPAT más corto si hay redes que estén contenidas en otros paquetes pues siempre se envía la ruta que sea más específica entonces esto lo tenemos que tener presente este comportamiento para este ejemplo que pasa ahora en este ejemplo vamos a ver que el sistema autónomo 65501 ha empezado a hacer la validación tenemos un sistema de validación vamos a tener un servidor donde vamos a tener el validador en donde este servidor se va a conectar pues con los repositorios de los RIR que hay a nivel de los 5 RIR en donde vamos información de todos los rotos generados a nivel mundial y este caché validador va a entregar la información como indicaba Guillermo por el protocolo RTR a todos los routers de nuestra red con la información de estas rutas es decir que el sistema autónomo 65501 pues ya va a empezar a conocer estados de validez en su tabla BGP bueno aparece otro actor acá en este ejemplo vamos a tener un cliente que va a estar conectado en el sistema autónomo 65509 este cliente va a tener prefijos que ha recibido desde el ACNIC prefijos propios en este caso es un direccionamiento IPv4 pero no va a tener un número de sistema autónomo para realizar su publicación cómo cómo debe crear el sistema autónomo este 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 cliente cómo debe crear ese roba para hacer la publicación y poder llegar hasta el sistema autónomo de origen 65501 bueno vamos a ver en este momento ya 65501 está haciendo la validación vamos a decir que todos han generado sus robas en el escenario anterior ya tenemos robas generados para el sistema autónomo 65510 65511 65509 y los 65502 que ve en este momento el sistema autónomo 65501 que es el destino en su tabla BGP va a encontrar y va a ver todos el estado de validez de las rutas que ha conocido como válidas y en este caso entre un nuevo cliente en donde ya está conociendo un anuncio que están realizando de un prefijo IPv4 pero no ha estado firmado o no se ha generado roba como lo ve en este momento este sistema autónomo que ya está realizando validación lo va a encontrar o lo va a ver en su estado de validez como una ruta no encontrada hasta el momento digamos que con esto no tenemos mucho problema todavía no la vemos como inválida cuando pueden aparecer inválidas pues cuando el máximo o el prefijo como estamos haciendo la desagregación de la ruta lo estamos desagregando de mala estamos haciendo el roa de una forma como no hemos desagregado esta ruta o con un sistema autónomo de origen que no es en realidad el que tiene el permiso bueno entonces vamos a generar el roa pues del cliente vamos a ver cómo se debe generar ay perdón un momentico ya cómo se va a generar la ruta el roa del prefijo IPv4 y bueno acá entonces en este caso como el cliente no tiene sistema autónomo propio el sistema autónomo de origen al que le va a dar el permiso para hacer la publicación de su roa pues va a ser con el cual está haciendo la conexión en este momento y pues va a indicar que la publicación que está haciendo desde un prefijo 24 no está más desagregado y de esta forma pues la va a conocer el sistema del repositorio de todos los READ que ya tenemos un nuevo roa creado ahora que el roa está creado con esta publicación ya se ha actualizado el caché validador nuestros routers de la red de la SN 65501 ya conocen este nuevo roa que ha ingresado a este esquema de validación entonces ahora como ve esta información el sistema autónomo 65501 ya tiene todas las redes conocidas por donde fue publicado fueron conocidas estas redes van a conocer un estado de validez ya en este momento todas van a estar válidas y la información de los ASPAT por el cual fue entregada esta ruta la información de todos los ASPAT de origen que información vamos a tener nosotros en este momento en el caché validador en el servidor validador que tiene el sistema autónomo 65501 vamos a tener la información pues de los prefijos que se han estado publicando cuál es el máximo en el prefijo que está siendo publicado y cuál es ese sistema autónomo de origen por el cual estoy conociendo esa ruta bueno tenemos nuestro esquema de validación hasta el momento todo está funcionando perfectamente vemos en nuestra tabla en nuestra tabla BGP los estados de validación en este momento todos válidos sin ningún problema pero qué pasa en el caso donde ya tenemos todos los rodas creados en este escenario qué pasa en el caso donde aparezca un nuevo sistema autónomo y este sistema autónomo empiece a publicar la ruta que está publicando el cliente que tenemos conectado en el sistema autónomo 65509 este sistema autónomo le va a entregar la información directamente al sistema autónomo 65502 vamos a decir pues que este sistema autónomo el dueño el propietario va a ser una persona malintencionada que quiere hacer un robo de esta ruta y lo va a publicar directamente pues al 65502 lo que les estaba diciendo ahorita como en la tabla de enrutamiento pues siempre tenemos presente o primero le damos un privilegio al camino más corto pues vamos a ver que en la información ya de nuestra tabla BGP simplificada él va a empezar a conocer esta ruta pero la va a empezar a conocer pues desde otro sistema autónomo de origen pues que no es el válido qué pasa aquí pues como ya tenemos un escenario de validación él ya va a tener la información de que esta ruta que está recibiendo pues es de un lugar que no que él no ha permitido que no tiene digamos en su radar entre su tabla de enrutamiento para conectarse y que pues este estado de validez en este momento es inválido porque es una red que pertenece a otro sistema autónomo el cual ya generó su robo entonces en este momento en nuestra red digamos que no estamos haciendo ningún tipo de filtrado en los routers de rutas válidas o inválidas él recibe la información que ha llegado de este atacante y bueno pues ahí nos va a cambiar todo nuestro esquema de enrutamiento bueno aquí quiero pasar a comentarles varias herramientas útiles que tenemos para poder apoyarnos con la creación de estos rodas con información de cómo se están publicando nuestras rutas tenemos la primera herramienta que es la del portal de mi LACNIC en donde vamos a generar los ROAS como les explicaba y vamos a tener una interfaz gráfica digamos muy fácil para empezar a ingresarlos a generarlos tenemos otras herramientas que son desarrolladas desde LACNIC Labs en donde podemos ver cómo estamos haciendo nuestros anuncios son unas herramientas muy digamos que nos ayudan bastante para esta tarea porque vamos a poder ver de qué forma hemos desagregado todas nuestras rutas y cómo los estamos haciendo basados en eso vamos a poder realizar pues la creación de los ROAS que necesitamos vamos a poder tener información de los ROAS ya creados poderlos descargar cómo están creados información a nivel global de cuál es digamos cómo se está viendo todas estas tablas de enrutamiento y estas rutas que están pues a nivel mundial anunciándose por cada uno de estos REERS y cómo tenemos estos ROAS creados para cada uno de ellos quiero comentarles también este es un validador un proyecto una iniciativa conjunta entre NIC México y LACNI que es un validador el validador Ford de hecho este es un proyecto tiene tres digamos como enfoques en este caso vamos a hablar solamente del validador y este sería digamos como una herramienta que nos ayudaría para instalar en nuestro servidor y tener nuestro cache validador en nuestra propia red este validador nos va a ayudar a entregar toda la información a los routers de cuáles son esos ROAS que se han generado él es el que se va a conectar con los repositorios de los diferentes REERS para tener esa información al día y entregársela a los routers de nuestra red aquí les quiero dejar información donde pueden encontrar documentación a nivel general del validador ahí digamos está todo muy explicado muy desglosado y bueno pues van a poder descargarlo desde allí también para poder hacer diferentes pruebas al final este validador pues qué es lo que nos va a dar nos va a dar una herramienta para poder monitorear y poder conocer cómo está esta información de enrutamiento conocer la información de enrutamiento de nuestra red y poder tomar pues digamos acciones de filtrado para protegernos de este tipo de ataques creo que aquí ya terminamos con el tema de RPKI en la práctica espero no haber hablado muy rápido y bueno estoy atenta a sus preguntas gracias Erika si hablaste re rápido pero bueno es que tenemos súper poco tiempo yo estaba con el cronograma el cronómetro acá mirando bueno espero que se haya entendido hay algunas preguntas que creo que son para vos una es ¿en qué parte de la plataforma se hace este proceso? me imagino que habla de Milagnic bueno si querés contesto yo eso está en la parte de RPKI vos tenías ahí unos gráficos una slide ¿cómo es la pregunta? ¿en qué parte de la plataforma se hace este proceso? Carlos Guzmán ahora sí me vuelves a responder la pregunta porfa ¿en qué parte de la plataforma se hace este proceso? supongo la creación de ROAS bueno vamos a ingresar a la plataforma de Milagnic lo importante es tener usuario y contraseña pues para tener los permisos de administrador de esta plataforma y en la parte izquierda de la plataforma vamos a encontrar algo que dice RPKI ahí vamos a entrar a la información pues de RPKI de qué ROAS hemos generado hasta el momento cuáles no hemos generado y pues ahí ya vamos a poder empezar a hacer el ejercicio esto es para la creación de ROAS ¿no? y las otras herramientas pues si van a ser para la la validación de cómo se están publicando estas rutas ¿no es necesario hacer alguna configuración esta es de Carlos Altamirano ¿es necesario realizar alguna configuración en los ruteadores de borde para hacer las validaciones? sí sí claro debemos digamos activar este esto es un atributo que vamos a tener también desde BGP vamos a tener que activar este tema de RPKI en los routers para que nuestra tabla BGP vayamos a poder ver este estado de validez de hecho esa configuración se hace muy muy rápido en los en los routers de hecho son como tres comandos que hay que darle para que ya podamos ver en la tabla BGP pues ese estado de validez la información de las rutas Carlos Guzmán dice todos los routers son compatibles bueno sí pues de hecho no tengo en este momento conocimiento pues desde que el sistema operativo pero yo he hecho pruebas con varios equipos de diferentes marcas algunos digamos que lo que sí tenemos que tener presente tal vez es un poco la versión pues de sistema operativo que se tiene no recuerdo bien pues digamos la última versión que tenía en las prácticas que hice o hasta donde no sé Chicho si tú tienes presente en cuanto a versiones de sistemas operativos de los routers para hacer la activación pero bueno digamos que esto es un tema que está desde hace mucho tiempo y en la mayoría de equipos a nivel de enrutamiento ahorita pues se soporta la funcionalidad de RPKI recuerdo también en alguna época que estuvimos haciendo unas pruebas con algunos equipos Cisco tuvimos que hacer algunas actualizaciones de software pero en realidad en este momento no recuerdo números de versiones de software bien bueno estoy un poco perdido con la cantidad de preguntas que hay Oscar Cárdenas dice si yo creo en ROA con una red barra 16 ¿cuál es el lineamiento para crearlo si voy a tener pequeñas inclusive barra 25 barra 24 ¿cómo funciona el parámetro max? si querés la respondo yo esa en el caso de un barra 16 normalmente uno lo que debería publicar son los ROAs tales como los va como hace los anuncios de BGP en internet es decir si yo tengo un 16 pero hago y hago un anuncio del 16 completo agregado podría ser el caso ¿no? o sea yo soy un ISP y tengo distintos clientes y a cada uno le doy pedacitos pero hacia afuera lo importante es esto hacia afuera el sistema autónomo ¿cómo lo publico? bueno si lo publico como un único barra 16 entonces lo que debería crear en el ROA es un ROA con longitud máxima 16 pero tengo tengo que estar seguro que es así ¿no? porque si no si estoy publicando por ejemplo prefijos barra 22 bueno estaría invalidando mis propias publicaciones lo importante es eso que los ROAs se correspondan con lo que ustedes publican por BGP ahí este bueno hay algunas herramientas incluso cuando ustedes crean los ROAs en mi LACNIC les sugiere cómo crear esos ROAs de acuerdo a lo que ven las tablas de BGP globales y hay algunas herramientas como las que mencionó Erika como el RPK y Wizard y otros que toman la información de BGP en las tablas globales y sugiere ahí está la slide el ROA Wizard o ROA announcement toman la información de la organización que ustedes le ponen y verifican las tablas globales de BGP cómo están creados cómo cómo están anunciando ustedes sus prefijos en BGP y sugiere los ROAs que deberían crear bueno yo todavía tengo un poco más de presentación vamos con mis slides así avanzamos y luego vemos si queda tiempo para algunas preguntas más gracias Erika dale continúa bueno para terminar con lo que veníamos hablando recuerden que hablamos hicimos como un poco de referencia a Manners para tomarlo como guía de recomendaciones de buenas prácticas de routing entonces Manners lo que nos pide es la cuestión de los filtros que lo habló Mariela y la cuestión de de validación global que habló Erika de RPKI y faltaría IRR comentar un poco del IRR de LACNIC una de las cuestiones que se decidió en LACNIC como una decisión de diseño fue no hacer un IRR nuevo vale la pena mencionar que LACNIC no tenía un internet routing registry hasta el año pasado el año pasado se estuvo trabajando en eso y ahora está disponible y una en parte una de las razones tuvo que ver de no tener antes un IRR tuvo que ver con el desarrollo de RPKI y el desarrollo de RPKI en la región la idea de diseño es no duplicar la información que no tengamos bases de datos separadas porque eso no sería bueno es decir tengamos la información de RPKI por un lado y la de IRR por otro y que sean inconsistentes entonces la idea es que eso sea una única fuente de información entonces lo que se hace es que de 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 las bases de datos que ya están disponibles como el juiz y RPKI se extrae la información para crear los objetos del 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 IRR del ACNIC y bueno y otra decisión que se tomó es no hacer una implementación completa de RPCL porque lo que vimos es que la mayoría de los operadores solo utiliza una parte limitada de la cantidad de facilidades que ofrece RPCL o sea RPCL implementa montones de objetos que muchas veces no se usan entonces empezamos con un prototipo con la parte más que más nos pedían los operadores por decirlo de alguna manera lo más requerido y bueno y tomando esta idea de generarlo a partir de la información de RPKI uno de los objetos que está faltando en RPKI que todavía no hay algo similar es el concepto de ASC si bien hay algunas propuestas hay una propuesta que que lleva ya algún tiempo y que todavía no no se no pasó a ser RFC que es el de la propuesta de ASC CONOS esa no ha avanzado lo suficiente por lo tanto en RPKI no hay esa información entonces hay que crear un objeto que se crea a través de Milagni como ya dijimos la equivalencia entre ROAS y ROAD6 son cosas muy similares la diferencia con los ROAS es que están firmados criptográficamente pero básicamente los dos asocian prefijos a un sistema autónomo de origen que es lo que nos permite a nosotros hacer la validación de origen en BGP entonces vamos a ver el ejemplo cómo usarlo bueno el peering ya lo explicaron estoy tomando el mismo ejemplo entonces yo lo que querría acá en el 65501 es crear un filtro para los prefijos una forma rudimentaria es directamente obtener la información del IRR usando una consulta al juicio el IRR de la ACNIC tiene una una de las interfaces que tiene es basada en IRRD4 entonces ustedes pueden hacer este tipo de consultas y acá por ejemplo en la primera estamos obteniendo todos los prefijos IPv6 del sistema autónomo 65502 nos tira la lista y luego los IPv4 el 65502 y acá tendríamos la lista bueno con estas dos ya podríamos construir la lista de acceso para este router o sea estamos tomando del 65502 que nos dé los prefijos IPv6 y los prefijos IPv4 y con eso podríamos construir las listas acá bueno como ven hay unos símbolos raros acá en esta url está la información para saber qué significa cada cosa en el ejemplo de tránsito es un poco más complejo porque bueno yo tendría que tomar todo esto y este como decía Mariela hoy si yo hiciera una lista de acceso por prefijos acá sería muy complicado entonces lo que podemos hacer es valernos de este objeto recuerdan que ella explicó comunidades y entonces seteamos la comunidad acá y acá dejábamos pasar solo lo que tuviera esa comunidad bueno esto es una cosa que puede ser parecida de alguna manera pero la idea de esto es nosotros definimos digamos el ejemplo de Mariela el filtro se aplica en el sistema autónomo 65502 lo que hacemos con el IR es darle información a otros para que ellos también puedan hacer su filtro es decir el 502 con ese ejemplo de comunidades por ejemplo podía filtrar acá la salida pero el 501 no tiene forma de saber qué es lo que va a anunciar el 502 entonces si no se pone de acuerdo de alguna manera no tiene la forma de decir qué es lo que voy a aprender del 502 entonces con el IRR lo que yo le puedo hacer es decir bueno cuáles son los sistemas autónomos a los que les voy a dar tránsito acá por ejemplo lo que hice fue crear un ICSET es un conjunto de sistemas autónomos el ICSET es nada más que eso con un nombre que el nombre es arbitrario pero en este caso es una indicación de que son los sistemas autónomos de tránsito y los miembros bueno acá yo puse los tres Mariela lo hacía solo con estas dos bien entonces cuando yo publico esto cualquier otro externo va a poder ver bueno ah bueno el sistema autónomo 65502 me dice que sus sistemas autónomos a los que da tránsito son estos tres entonces en el en el sistema autónomo 65501 ven que ahora es distinta la visión no es acá sino que es este a la entrada va a poder generar las listas de acceso como se hace bueno esta herramienta VGPQ3 había una nueva versión ahora que se llama VGPQ4 lo que permite es directamente obtener con esta línea de comandos directamente generar la lista de acceso de prefijos para permitir exclusivamente los que responden a este ASC entonces lo que hace esto es acá le dicen ustedes un nombre de lista de acceso con la cual va a crear por ejemplo VGPQ4 ustedes le ponen el IRR que va a consultar la lista de acceso que va que va a crear que es la que ustedes van a aplicar en el 65501 y ustedes acá ponen el ASC ¿qué va a hacer este comando? bueno en este caso es para IPv4 en este para IPv6 lo que va a hacer es fijarse cuáles son los sistemas autónomos que están en esta ASC por cada uno de ellos va a hacer una nueva consulta al juiz y va a obtener todos los prefijos IPv4 correspondientes a eso y luego va a crear la lista de acceso con sintaxis Cisco Quaga FRR el prefix list en el caso de IPv6 es lo mismo fíjense que acá hay dos prefijos en el anterior había uno solo IPv4 pero bueno fíjense que acá hay uno solo que tenemos IPv4 el otro tiene dos IPv6 entonces va a listar los dos esto ustedes directamente lo copian y lo pegan en el router bueno pueden tener un script que lo hace pero vean que esto ya les saca la lista de acceso directamente acá hay más información sobre VGPQ4 entonces lo que hacen con eso es directamente configurar los routers y pueden cada tanto generar las configuraciones automáticamente bueno con esto quedan quedan mostrados los dos ejemplos el de peering y el de tránsito con dos formas distintas de implementarlo con diferentes formas de implementarlo con filtros con ROAS y con IRR bueno no sé si hay más preguntas hasta acá con esto ya estaríamos terminando muchas preguntas muchas preguntas bueno hay una sección de referencias que está que les quiero mostrar ya que y luego pasamos a terminar con las preguntas pero para los que como ya estamos con la hora cumplida para los que quieran irse les quiero dejar acá los cursos las referencias tenemos los cursos de campus está el curso de VGP y RPKI tutoriales hay tutoriales más extensos en los eventos de LACNIC presenciales el de LACNIC 32 por ejemplo lo pueden ver donde hablamos de estos temas empecé con las estadísticas de Maturín di un webinar ahora en marzo creo hace poco hubo una de Updown de Carlos Ortiz no recuerdo cuándo pero fue este año también bueno y acá hay otra documentación el proyecto Ford de RPKI el IRR documentación de mi LACNIC para los que preguntaban cómo se creaban los ROAS está acá para cómo usar el IRR y demás bueno vamos a pasar a la pregunta si te parece a ver Guillermo tenemos algunas preguntas del IRR que fue el último tema que hablamos querés que empecemos con esas dale por ejemplo Manuel Muñiz pregunta el IRR de LACNIC tiene interfaz web cómo es el acceso hay dos aspectos de eso uno es cómo crear objetos y el otro es cómo consultarlos si hay una interfaz web ahí en el link en el último link que dejé pueden ver cómo consultar este y por otro lado para crear objetos es una sección nueva que se llama IRR y ustedes ahí tienen que dar un clic para generar los objetos con eso genera los objetos a partir de RPKI en este caso para crear los ROAD OBJECT creo que vale la pena mencionar para crear los ROAD OBJECT tienen que tener creados los ROAS porque el IRR lo que va a hacer es tomar la información de los ROAS si ustedes no tienen ROAS creados no van a generar los ROAD OBJECT si se van a generar los objetos OUTNUM los objetos PERSON maintainers y demás pero bueno eso es lo principal ¿Querés? Sí no sé muchísimas gracias vamos yo yo quería algunas que dejé pendientes ahí algunas las fuimos contestando manualmente por escrito y otras dejé porque por ahí era bueno ah ya sé por qué una por ejemplo que me daba pie a pasar un anuncio dice EHT buenos días habrá una estadística a nivel mundial de cuál es el uso de RPKI entre los ISPs bueno hay distintas mediciones sobre la adopción de de RPKI en función de la cantidad de ROAD y demás hay varias organizaciones que llevan eso lo que quería comentar es que el proyecto FORT que hablamos del validador nada más tiene una parte que se llama monitoreo FORT que la pueden ver si entran a FORT project.net bueno estaba ahí en mi presentación el link al proyecto hay una parte que es monitoreo FORT que lo que hace justamente es eso monitorear la cantidad de prefijos que están cubiertos por ROA a nivel de la región por ejemplo y de los prefijos que se anuncian por BGP cuáles son válidos inválidos cuáles tienen están cubiertos por IRR o no y demás así que esa bueno eso es una referencia que pueden usar para tener idea del uso de RPKI por ejemplo Guillermo esto que es una pregunta muy simple pero que muchos la quieren saber ¿cada cuánto se debe actualizar los ROAS IRPKI? Sí esa también la dejé por eso porque es algo que para todos les sirve los ROAS se deben actualizar cada vez que cambiamos la forma de anunciar los prefijos hacia afuera como dije antes en el ejemplo el barra 16 si yo sé que voy a anunciar el barra 16 completo debería crear un ROAS con longitud máxima 16 o sea prefijo 16 longitud máxima 16 ¿por qué? porque de esa forma no tengo no doy posibilidad a que otros creen anuncios a que hagan secuestros de ruta con cosas más específicas si llega algo más específico que 16 va a ser inválido desde el punto de vista de RIPKI ahora si yo el 16 lo voy a publicar en barra 20 o barra 22 por ejemplo bueno entonces ahí sí voy a tener o bien creo diferentes ROAS uno por el 16 completo y luego ROAS para cada uno de los 22 o creo un ROAS que digo prefijo 16 longitud máxima 22 pero ahí estoy dando posibilidad de crear cosas en el medio de crear prefijo 18 20 21 que bueno si yo tengo prefijo más específicos publicados no va a haber problema pero si no hay estarían desviando mi tráfico entonces bueno y concretamente la consulta es ¿cuándo lo cambio? bueno si yo voy a cambiar algo en los anuncios si hago un nuevo anuncio BGP que no tenía antes si dejo de anunciar algo porque entonces ahí quizás no tiene sentido el ROAS pero sobre todo cuando hago algo nuevo tengo que estar creando un ROAS que se corresponda con el anuncio que hago o si cambio la longitud si antes anunciaba todo en barra 20 y ahora empiezo a anunciar en barra 21 bueno tengo que cambiar el ROAS bien Guillermo bueno la siguiente es ¿cuál es el impacto del consumo en el router al habilitar el filtro de RPKI? ahí una de las cosas que mencionó Erika el tema de de que la validación y toda la parte criptográfica se hace en un servidor externo por ejemplo en el validador Ford y entonces esa es la parte que más carga tiene y por lo tanto no no estaría cargando al al router el router no recibe carga muy alta es baja porque todas las operaciones pesadas que son las de criptografía se hacen afuera por eso se puso eso afuera del router Guillermo esta que dice de Javier López ¿qué tiempo le toma refrescarse la información RPKI del prefijo a partir de la creación del ROA en LACNIC? por ejemplo creo que está en cuatro horas no sé si está Carlos por ahí en línea escuchando Carlos Martínez para que nos pueda dar más precisión sobre esta y Carlos ¿cómo me repiten la pregunta? Sí te leo la pregunta Carlos ¿qué tiempo le toma refrescarse la información RPKI del prefijo a partir de la creación del ROA en LACNIC? Sí en el peor de los casos si no tiene mucha mala suerte lleva alrededor de un par de horas pero en la práctica se regenera muy rápidamente hay dos caminos de regeneración del repositorio uno que es en función de cambio sino que es la regeneración completa en el peor de los casos a uno le toca la regeneración completa que se hace cada un par de horas quedó la de Frediani que también la dejé porque no sé mucho la respuesta en realidad es un tema que no he seguido mucho Fernando Frediani dice ¿cuál es la mejor manera en su visión para validar los anuncios de Black Hole a través de RPKI? Bueno yo he visto que hay discusión de algunas propuestas sobre eso la verdad que no he seguido tanto el tema es algo que se está discutiendo tanto en los foros de operadores como en la IETF te aconsejo Fernando que lo sigas ahí porque yo particularmente no tengo ese tema tan claro el tema pasa porque para aclararlo porque cuando uno configura Black Hole y le tiene que anunciar lo que uno hace es cuando recibe por ejemplo un ataque desde una IEP uno le puede pasar una comunidad de Black Hole a su proveedor para que el proveedor la bloquee esa IP normalmente es un barra 32 de IPv4 o sea es una IP que uno le puede setear esa comunidad y el ISP lo va a bloquear entonces pero eso no estaría respetando RPKI porque el que se tea ese anuncio es el ISP él es la organización afectada y no es el dueño del recuerdo entonces bueno ahí hay algunas consideraciones particulares además es un 32 y no es normalmente uno tiene un ROA creado con un análisis máximo de 24 entonces si uno hace un anuncio barra 32 es más específico y sería invalidado desde RPKI no sé Carlos si tenés algún comentario más con eso no tampoco es un tema que yo haya seguido de cerca pero me parece una cosa interesante y que hay que esperamos los resultados de tus investigaciones Fernando bueno yo quiero comentarles que quedan Guillermo Erika quedan 8 preguntas y estamos hablando con el staff que podríamos hacer el esfuerzo respondemos todas y estaríamos pasando las 40 preguntas respondidas así que sería todo 5 quedan quedan 8 tengo lista pero bueno vamos viendo yo tengo B8 pero bueno dejo que las vayas leyendo yo veo 5 no nos vamos a pelear en público ahora no no me aparecen acá a mí me aparecen 5 nada más bueno a ver yo las voy leyendo y decimos si ya las respondimos ¿sí? por ejemplo la de Oscar Cárdenas ¿cuál es la dependencia de tener un ROA y luego tener que implementar la solución de host de RPKI ¿tengo que hacerlo inmediatamente o puedo posponer esto a mediano o largo plazo? esa no la respondí Manuel creo que tiene que ver con con cuando crear los ROAS los ROAS se pueden crear en cualquier momento en realidad lo que conviene lo que conviene es que a ver si uno no adoptó el RPKI todavía bueno puede hacerlo en cualquier momento y como decíamos antes es importante para estar protegido y para porque muchas organizaciones empiezan a hacer esta validación y luego tiene que ver con lo que también comentamos del tiempo de cuando crear los ROAS bueno cuando se hacen cambios en el BGP o sea los ROAS se tienen que corresponder con las publicaciones BGP si hay un cambio en BGP que sigue cubierto por el ROAS no hay que hacer nada ahora si yo tengo un ROAS que especifica una longitud máxima de 20 y yo lo publico como 22 si voy a tener que hacer cambios si especificaba 22 y estoy publicando otro 22 no hay problema sigue igual ok bueno vos me vas indicando Guillermo si alguna de estas preguntas ya las respondimos Mauricio Castillo dice con la implementación de RPKI los CASHs o los HOS delegados podrían ser vectores de ataques ¿qué medidas se deberían tomar para protegerlos? bueno los CASHs si es importante que estén protegidos no deberían poder accederse desde afuera bueno las consideraciones habituales con un servidor que que es importante es como proteger un servidor de DNS o de mail o de otro tipo de hecho el CASH solo debería hablar con los routers no debería tener acceso desde afuera de ningún lado hay una de Javier López que dice ¿cuál es el que ya entiendo que ya se respondió para ir quitándola de la lista que dice ¿cuál es el impacto en el consumo de recursos en los routers al aplicar el filtrado de RPKI? eso ya entiendo ya se respondió ¿verdad? bien ya está seguimos con otra Avizay Pimentel dice ¿LACNIC cuenta con un repositorio de RPKI para las organizaciones dependientes? sí ese es el modo hosteado donde las organizaciones crean sus ROAS en el portal y LACNIC las publican en el subrepositorio bien perfecto creo que queda respondida porque se puede profundizar un poco cómo interactuar para dar de alta el ASN de una organización eso no sé si se refiere al mismo hosteado o el ASN de una organización en general para ser pedido de un sistema autónomo no lo sé no sé no sé pero bueno cualquier cosa está en la mitad de la pregunta respondida así que Avizay cualquier cosa nos podés escribir y él mismo también sigue preguntando y dice si tengo más de un peering de salida ¿hay que hacer algo adicional en nuestro ROA? acá es importante una cosa que también en la slide de Erika estaba cuando uno tiene más de un a ver si es peering uno va a crear el ROA con o sea yo tengo mi sistema autónomo y voy a crear el ROA con mi sistema autónomo ahora si yo tengo por ejemplo una organización que tiene sus IPs pero no las publica con su propio sistema autónomo porque no tiene o por cualquier otra razón la organización puede crear ROAs para cada uno de sus ISPs con el sistema autónomo del ISP por ejemplo si yo tengo delegadas direcciones de la CNIC a mi organización pero las estoy publicando con el sistema autónomo o sea los están publicando los ISPs que yo tengo en función mía digamos que son el 10 y el 20 bueno yo tengo que crear un ROA con las IPs mías con el sistema autónomo de origen 10 y otro con el sistema de origen 20 autorizando a ambos ISPs a publicar mis prefijos eso sería todo Guillermo la que sigue es muy cortita creo que es por sí o por no hola cada ASN es responsable de generar los ROAs de sus prefijos de origen ¿cierto? pregunta Luis lo mismo sí si tiene ASN si no tiene ASN sí en realidad sí el responsable es el que tiene los prefijos luego qué ASN define depende de si lo publica con su propio ASN Darwin Santana pregunta ¿qué herramientas podemos usar para levantar un servidor para validar rutas? Erika ¿estás por ahí? Sí aquí estoy bueno pues una de las herramientas puede ser el validador Ford que les presenté también y les dejé la documentación en uno de los slides no sé si tenga tiempo para volverla a presentar y la otra el bueno otro validador también que se utiliza mucho es un validador que fue desarrollado por Ripe en este momento digamos como en los despliegues a nivel latinoamérica estamos pues usando el validador Ford y pues en realidad la instalación de este validador no requiere muchos recursos no requiere más de un de una memoria RAM de 4 gigas 2 gigas y poco muy poco disco duro bien y ya estamos casi terminando queda muy poco bueno las slides están disponibles en la web de la ACNIC 33 online así que las pueden consultar Emanuel Serrano dice en el caso de que tenga algún prefijo anunciado en un roteador administrado por mi ISP alguna recomendación para poder solicitar a este ISP que habilite esta validación de ROAS o RPKI de mi prefijo bueno yo digamos puedo hablar desde la experiencia con los diferentes ISPs con los que tuvimos que trabajar este tema para una implementación que se hizo a nivel nacional y en realidad pues yo creo que la mejor práctica si es normalmente estos contratos con los ISPs se renuevan anualmente o bueno tienen un término definido entonces lo ideal es poder indicar antes de que inicie el contrato que ustedes tienen todos sus prefijos todos sus robas creados todos sus robas creados y pues que quieren tener digamos como este esquema de validación para no entrar como en esta discusión porque en realidad si es un tema luego de que hay un contrato firmado y no están los alcances es un poco difícil con los ISPs pues lograr que se haga esta activación de este protocolo bueno última pregunta y último comentario gracias Erika me dice Oscar Cárdenas me refería que si yo tengo que tener implementado mi host de calle justo en ese momento que creé mi ROA se refiere a la pregunta de cuándo crear el ROA dice justo en ese momento que creé mi ROA o puedo implementar mi calle a mediano largo plazo o sea el calle ahí va ese es un tema interesante los los ROAS y la validación son cosas que se pueden hacer en forma independiente una organización a ver lo que más importante es para la cantidad de asistentes que hay acá de distintas organizaciones lo más importante es que tengan conciencia que deberían crear los ROAS para sus prefijos para protegerse ¿quiénes tienen que hacer validación? todos bueno no necesariamente con que lo hagan las principales organizaciones y principales proveedores y XP por ejemplo es importante que los XP hagan validación ahora organizaciones bueno quizás redes académicas redes más grandes tiene sentido cualquiera puede instalar un validador y usarlo ¿no? pero es un paso más complejo si ustedes no reciben una tabla de BGP a ver si ustedes reciben solo un default o tienen un default con sus proveedores y no necesitan poner un validador porque no les va a servir de nada esto lo que va a validar son los prefijos que ustedes reciben por BGP de otras organizaciones entonces si ustedes no están recibiendo una tabla completa o no tienen peering o no tienen no sé conexiones con un XP entonces no tiene sentido lo principal es que que bueno las organizaciones que sí tienen que hacer validación son las organizaciones que tienen tablas completas o hacen intercambio por ejemplo lo que mencionaba los XP es una una de las de las cosas que deberían hacer los XP es una de las partes de hecho bueno hay algunas bases de datos como IXPDB y otras que muestran que IXPs están haciendo validación RPKI y y bueno pueden pueden consultar eso para verlo pero son cosas separadas una cosa es una cosa es la creación de ROAS y otra es la implementación de validación que como les dije no todas las organizaciones pues eso de IXPDB lo pueden ver en la web de la KIEX por ejemplo la KIEX es la organización de IXP de Latinoamérica y Caribe bueno y ya estamos entonces para terminar esto son dos comentarios que los voy a leer los dos juntos y ya terminamos hay un espectador anónimo que hace un comentario una pregunta en realidad pero que tiene más que entiendo tiene mucho más que ver con DGP que con el tema que presentamos hoy la voy a leer de todas maneras te voy a pasar vamos a pasarte algunos datos para que puedas consultar esto dice cuando un cliente no tiene sistema autónomo público propio y quiere anunciar prefijos que tiene asignados debe levantar una sesión EVGP hacia el ISP con un ASN privado ¿cierto? dice nunca sería recomendable formar un PIR-IVGP con el ASN de su ISP creo que esto tiene más que ver con el funcionamiento de VGP generar que con los temas de seguridad en el ruteo que presentamos hoy así que más que nada me parece que el tutorial de VGP que solemos dar o el curso del campo podría ayudarle al espectador anónimo ¿qué te parece Guillermo? Sí pero bueno respondele el IVGP siempre es dentro del sistema autónomo no con con otro o sea sí tienen que ser sistemas autónomos separados y no debería tener IVGP con su proveedor exactamente y entonces por último y ahora sí terminamos Ricardo Patara contestaba a Fernando de Diani y diciendo contestando a Fernando una opción pudiera ser crear dos ROAS una con el ASN del ISP y otra con el ASN del Scraving del Scraving Center ¿no? y esa con el Max y esa con el Max Prefix Lens hasta barra 32 en IPv4 ese fue el comentario de de Ricardo y bueno y chicos hicimos un récord de respuestas contestadas más allá de la que me retaste recién te digo que no solo el curso que en realidad él está si bien en el curso se explica en realidad el concepto de VGP interno y VGP es solo para un sistema autónomo no con el ISP por supuesto bueno gracias Guillermo por eso y llegamos entonces más de 40 preguntas respondidas 45 así que bueno Macarena todo tuyo nosotros terminamos con nuestro tutorial y gracias gracias